Continuamos con más información en P.A.T. Noticias y nos hemos dirigido hasta la Unidad Educativa Católica, Padre Alfredo, para conversar con el director Ernesto, quien se va a referir respecto a que los estudiantes, por favor, si puede mostrar hasta este lado, están pasando clases en el patio debido a que ellos se encuentran sin luz más de una semana. Director, buenas tardes, por favor. ¿Desde cuándo se da esta problemática? Buenas tardes, queremos enviar un saludo a toda la opinión pública y al mismo tiempo informar que nuestra Unidad Educativa se encuentra hace dos semanas sin luz, ¿no? Entonces, y lamentablemente ya nos hemos dirigido, mejor dicho, a todas las autoridades competentes y ninguna nos da oída, ¿no?, para que solucionen este tema. Tengo también a la Junta Escolar que conoce bien a detalle la situación que estamos pasando. ¿Las clases tienen que pasarla de manera normal? Así es. Como usted puede ver, y si ya pueden pasar, ver cómo hay tres cursos donde están en tinieblas. ¿Cuáles son esos cursos? Primaria y secundaria. Dos de secundaria y dos de primaria, por si no me equivoco. Ahora, sin embargo, esta afectación, los alumnos vienen normal y si llueve, ¿qué tienen que hacer? ¿Igual pasar afuera? Igual pasan afuera, lamentablemente, porque tenemos que continuar con nuestro trabajo. ¿Qué le piden las autoridades? Que, por favor, escuchen la petición, que hagan todos sus buenos oficios para que den solución, porque están vulnerando el derecho a la educación, al buen desarrollo. ¿Ustedes como padres de familia se han visto perjudicados por todo esto? Sí, exactamente. Hace más de una semana que estamos sin luz, entonces nuestros niños tienen que pasar clases así como lo ven, ¿no? Y los maestros tienen que ingeniárselas para que ellos puedan aprender. Sin embargo, ¿usted igual todos los días los trae a los niños? Claro, todos los días, porque si no vienen se perjudican, ¿no? Padre de familia, ¿qué le dice usted a las autoridades? Que nos escuchen, ¿no? Nuestro pedido es pasar a dominio fiscal, ya que nuestro colegio es de convenio y convenio con la aldea y no estamos siendo atendidos, ¿no? Entonces necesitamos que la alcaldía nos escuche. Venimos del consejo, de diferentes lugares, tocando puertas ya todo este año y continuamos así. Ya no podemos, no sabemos a dónde más acudir ya, ¿no? Para que nos escuchen. Perfecto, muchísimas gracias. Es lo que podemos ver, los estudiantes pasando clases a esta hora de la tarde, todos los días. Son más de dos semanas, indica, el director de esta unidad educativa, donde piden a las autoridades poder escucharlos. Ellos han tocado las puertas del consejo, las puertas de la alcaldía y no han podido tener respuesta hasta la fecha. Es por ello que a esta hora de la tarde nosotros nos encontramos en esta unidad educativa, pedimos a las autoridades, puedan escuchar, puedan dirigirse a esta unidad educativa y escuchar el llamado de los padres de familia, así mismo del director de este colegio. ¡Gracias!